Buenos días, queridos exalumnos, querida comunidad de la Asociación de Exalumnos del Colegio Alemán de Quito. Tenemos el orgullo y el honor de tener en los estudios hoy día a un queridísimo exalumno, Roque Sevilla, de la promoción 1966. Un exalumno que tiene una trayectoria espectacular, un orgullo para la comunidad, exalcalde de Quito, ecologista, ambientalista y luchador incansable por las causas en este momento, sobre todo de Galapagos. Roque nació un 16 de julio de 1947 en Quito, es economista, empresario, es presidente del Grupo Futuro, que aglutina a varias empresas que van desde Turismo, Seguros, fue concejal de Quito entre 1998 y alcalde metropolitano de Quito hasta el 2000. Bienvenido Roque. Encantado. Un gusto siempre volver, aunque sea por la vía digital, a mi querido colegio alemán. Así que un saludo a ti, por cierto, y gracias por esta invitación. Y a todos los exalumnos que se han juntado para esta charla. Yo siempre tengo los recuerdos más bonitos de mi paso por el colegio alemán. Siempre los recuerdo con enorme cariño. Y hice un grupo de amigos que son entrañables y que siguen siendo parte de mi grupo de amistades, a pesar de los muchos años que han pasado. Así que es una satisfacción para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias Roque. En 1976 creaste la Fundación Natura. En 1991 fuiste director del Fondo Mundial de la Naturaleza de Estados Unidos. En 1997 fuiste nombrado miembro del directorio del Fondo Mundial de la Naturaleza. Fuiste concejal. Tu experiencia como alcalde de Quito. Te vinieron varias cosas. Construiste varias cosas. Te vino un evento de la naturaleza impresionante. Como se dice, te cayó el volcán Pichincha. Bueno, fue probablemente de las experiencias más hermosas que he tenido yo en mi vida el poder dirigir la ciudad de Quito. Cuando yo era muy pequeño, el pediatra de mi familia era Carlos Andrade Marín. Ahora lo recordamos con su nombre el Hospital Mayor del Seguro Social. Carlos Andrade Marín era un muy conocido pediatra, muy respetado y fue alcalde de Quito. Y una tía mía, Piedad Larrea Borja, era directora del Colegio Fernández Madrid. Yo debo haber tenido tal vez cuatro o cinco años. Cuando le vi al médico que venía a casa cuando uno de nosotros estaba enfermo, le vi que era el alcalde de Quito. Y me produjo una emoción muy especial estar en un evento en el Colegio Fernández Madrid, donde el invitado principal era el alcalde de Quito. Desde ese entonces me quedó como una ilusión del tema de la alcaldía. Pero mucho más después, cuando conocí a fondo la ciudad de Quito, conocí su centro histórico y me identifiqué tanto con las características de lo que somos los quiteños. El buen humor, la sal quiteña, pero sobre todo la hermosura de la ciudad. Es una ciudad que tal vez, como se dice en América Latina, hay dos ciudades que son extraordinariamente hermosas. Una junto al mar, que es Río de Janeiro, y una en las montañas, que es Quito. Y la verdad es que las dos tienen una característica similar, que por su ubicación, la ciudad casi que desaparece. Y es el paisaje alrededor lo que marca la belleza intrínseca de ambas ciudades. Es la topografía en donde se halla lo que le vuelven tan excepcionales. Y claro, yo me identifiqué siempre con la ciudad en la que nací. Por cierto, yo nací en el verdadero centro histórico. Nací en la Mama Cuchara porque ahí quedaba la clínica Pasteur. Así que sí me siento quiteño de pura cepa nacido en el corazón de la ciudad. Quiteñísimo de cepa. Si bien mi apellido Sevilla es 100% ambateño, mi padre era ambateño, y tengo también una identidad muy grande con esa lindísima y querida ciudad de Ambato, pero Quito para mí era algo muy importante. Y recuerdo que cuando nos íbamos a casar con Pilar hace ya cuarenta y pico de años, yo le dije, Pilar, dos cosas. Una, no vamos a irnos nunca de este país porque yo a este país le amo. Y dos, voy a ser alcalde de Quito. Y esto fue, me parece, 23 años antes de que sea alcalde. O sea que eso estuvo siempre en mi ilusión y mi plan. Y por eso me preparé para ello, porque yo he sido empresario y no tenía idea de la gestión política. Y entonces resolví primero irme a la Universidad de Harvard, donde estudié, hice una maestría en Administración Pública, para saber cómo se maneja la cosa pública. Y luego acepté ser candidato a la Consejalía de Quito y luego fui alcalde. Así que eso fue como una gran ilusión. Claro que cuando llegué a la alcaldía me encontré con la situación más adversa que uno se pueda imaginar, porque a los poquísimos días, no nos olvidemos, el 4 de agosto del año 98 fue el terremoto de Bahía, el primer terremoto de Bahía. O sea, seis días antes del cambio de gobierno. Y a los pocos días de esto, que yo ya ocupé la alcaldía de Quito, me vino a visitar los vulcanólogos del Instituto Geofísico de la Politécnica a contarme que la situación era grave y que había una serie de temblores muy raros que antes no habían registrado, que comenzaron a la altura del aeropuerto antiguo y luego se fueron concentrando y como viajando hacia el Pichincha y descubrieron que esos temblores no eran temblores en sí mismos, sino que eran un anuncio de una posible erupción. El volcán. Claro, y entonces el volcán que no había erupcionado 360 años escogió justamente ponerse molesto, ponerse difícil, justo cuando yo estaba de alcalde. Y claro, lo difícil era saber qué es lo que podíamos hacer en esas circunstancias. La única información que teníamos era la que correspondía al tema de la información que daba el padre Juan de Velasco, 300 años antes, o sea, esa información era lo más cercano que tenía de lo que podía suceder. Y claro, ¿qué se hace en esas circunstancias? Entonces asumí una responsabilidad que no me correspondía como alcalde de Quito realmente, de acuerdo con la ley, el responsable de responder ante un evento de estas características para que él entonces era el viceministro de gobierno. Imagínate. Era un señor y casa, muy buena persona, pero era un guayaquileño distinguido que no tenía idea de lo que era Quito. Entonces, yo le pedí al presidente Mauá que me encargue a mí por decreto ejecutivo la responsabilidad de manejar la emergencia. Yamir me dijo, no es buena idea hacerse cargo de cosas desastrosas desde el punto de vista político. Pero yo le dije, desde el punto de vista de responsabilidad, en cambio, el único que sabe lo que pasa en la ciudad de Quito es el municipio y la alcaldía. Así que te pido, por favor, que me delegues a mí. Y así fue. Y entonces, bueno, el resto de la historia ya conocen todos ustedes lo que fue, pasaron, pasó un año entero, porque el anuncio hice el primero de octubre de que había la posibilidad de que el volcán erupcione. Y mi buen amigo Hugo Yepes, todos los días hablábamos con él de saber qué era lo que pasaba con el volcán. Y mi popularidad iba en una caída continua, porque, claro, había dicho que había esta posibilidad de la erupción volcánica, y no pasaba nada. La verdad es que no se veía absolutamente nada. Y cada vez se volvió más fuerte el rumor de que todo lo que yo hacía era para respaldarle al presidente Mawad que ya comenzaban las protestas el ambiente tan negativo que tuvimos por la situación económica, la quiebra de los bancos, y todo lo que recordamos del año 99. Entonces, todos mis anuncios de que iba a erupcionar el volcán creían que era para apaciguar a la gente para que no salga a las calles a protestar. Yo rogaba que por favor dé una señal el Pichincha, porque los datos científicos me decían que iba a erupcionar el volcán. Sin embargo, las señales externas, aparte de unas fumarolas fuertes que tenía el guagua Pichincha, no pasaba nada. Y fue recién, me parece, el 5 de octubre del 99. Esto es un año, cuatro días, después de que anuncié que tuvimos esa columna en un día como el día de hoy, totalmente despejado. Y fue una columna que subió a 35.000 pies de altura en cinco minutos, para que nos demos cuenta de la potencia de la naturaleza y la poca defensa que tenemos ante una erupción como esta. ¿Cuántas cenizas cayó? ¿Perdón? ¿Cuántas cenizas cayó? Bueno, en cada erupción caía alrededor de 300.000 toneladas de ceniza. Y tuvimos 28 erupciones. Y entonces, recordarán que lo que había era que en dos ocasiones tuvimos que parar el funcionamiento del aeropuerto y cuando metimos las máquinas que utilizamos para limpiar las calles, resultaba que eso era mucho peor, porque lo único que hacían era levantar la polvareda. Y terminamos contratando a 1.700 personas para que barran palmo a palmo con escoba y con bolsitas para recoger las cenizas. No había otra fórmula, era imposible. Había que limpiar, inclusive, las alas de los aviones, porque si no, no podían despegar. Todo estaba cubierto con una capa de como 10 centímetros, 5 o 8 centímetros de ceniza de las primeras erupciones. Pero en total tuvimos 28 erupciones. Y claro, había que gobernar la ciudad con una crisis económica brutal, con una devaluación del sucre que pasó de 4.000 sucres por dólar a 25.000. O sea, el 600% de la devaluación. Una cosa absolutamente inmanejable. Y eso hizo que el presupuesto que yo tenía de 187 millones de dólares baje a menos de 50 millones. Y dentro de ese cuadro es que tuve que gobernar la ciudad. Una gestión fabulosa. ¿Por qué te pregunto esto, Roque? Porque con esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, que es una cosa nunca antes vista, es una situación de guerra, le llamo yo. ¿Cómo le ves tú? Salimos, hemos salido de situaciones impensables. Estamos en una situación claramente difícil. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú la salida del Ecuador a partir de esta crisis económica, de salud, ecológica? ¿Cómo le ves tú? Bueno, yo lo veo de manera optimista. Yo soy muy optimista siempre. Yo creo que si tenemos una actitud derrotista, nunca vamos a salir adelante. Si miramos las oportunidades que existen en el país, creo que podemos cambiar totalmente las circunstancias. Porque una crisis como la que vivimos con la pandemia también nos da una oportunidad de sentarnos a pensar qué está mal de fondo. ¿Qué cosas hacemos mal en este país con pandemia, sin pandemia, con crisis económica, con crisis económica, realmente con crisis moral. Yo creo que es un momento de meditación. Y entonces, yo veo algunas señales que son muy, muy importantes. Veo primero una señal clara de que en el campo ético, en el campo moral, está surgiendo una nueva forma de pensar y una actitud sobre todo de algunas autoridades que es admirable cuando debería ser lo normal. Pero es admirable porque antes la corrupción lamentablemente estaba justamente concentrada en quienes tenían que controlar a los delincuentes. Este rato tenemos una fiscalía que yo no me canso de alabarla porque hay que ser muy, muy valiente para hacer lo que está haciendo la fiscal general de la nación. No se diga la presidenta de la Corte de Justicia que tampoco se ha milanado, sino que todo lo contrario ha asumido la responsabilidad y ha seguido el curso de lo que la justicia debe hacer para castigar a los delincuentes. Es lo normal. Es lo normal. Debería ser lo normal. Eso nos garantizaría de que no haya tanta gente que ha cometido delitos y sobre todo los de cuello blanco y que andan sueltos y pavoneándose en el mundo político. Entonces, este es un elemento de esperanza me parece muy grande que los ciudadanos debemos apoyar de manera irrestricta. El segundo aspecto que creo que también vamos entendiendo es que por primera vez hay un acercamiento importante entre el sector productivo y el gobierno. Yo sé que este es un gobierno como dicen en inglés un lame duck, un pato lastimado que dicen en inglés que quiere decir que ya se va. por tanto ya no es importante lo importante es quien venga a gobernar luego. Pero creo que así todo ha habido una apertura tanto del sector privado para poder colaborar con la cosa pública así como del sector público que se da cuenta que solo no puede hacer las cosas o sea ese invento de correa de que el Estado iba a hacer todo nos ha demostrado que no es posible son todos los ecuatorianos que tenemos que hacer todo para sacar el país adelante sin distinción de razas de regiones de situación social o económica todos tenemos que juntarnos porque si no esta cosa no va a funcionar es una experiencia que poco a poco se va creando y creo que es algo altamente positivo y finalmente hay otra cosa que yo mismo he estado promocionando pero que ha tenido una acogida más o menos importante es darse cuenta cuáles son las verdaderas ventajas que tiene el Ecuador porque hemos estado muy confundidos pensando en que lo que hacen los europeos lo que hacen los norteamericanos o lo que hacen los chinos es nuestro modelo de gestión y hemos cerrado los ojos a darnos cuenta de qué cosas tiene el Ecuador por sí mismo que son extraordinarias y que hay que aprovecharlas y que no los tiene nadie más y esto es bien interesante así es entonces yo siempre doy esta explicación y les invito a que hagan este ejercicio tomen un globo terráqueo y pongan el dedo encima de la línea equinoxial y luego giren el globo y van a descubrir algunas cosas bien interesantes van a descubrir que estamos en un lugar exclusivo único que no se repite y voy a explicar por qué así es cuando ustedes ponen el dedo sobre la línea ecuatorial lo primero que van a notar es que la mayor parte del tiempo están sobre el mar más o menos el 70% de la superficie ecuatorial está en el mar es la primera cosa bien importante porque entonces reduce los espacios de tierra que compiten con nosotros la segunda cosa es que existe sólo un lugar o dos llamémosle dos lugares que combinan dos cosas estar en la zona ecuatorial y estar en altura que es la plataforma en el África que es una parte de 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 Kenia básicamente es en Kenia y justo el lugar donde estamos nosotros ahora el Ecuador no hay otro lugar la diferencia está que mientras Kenia la plataforma está entre los 1800 y los 2200 metros de altura la plataforma acá está entre los 2500 y los 4000 metros de altura y esa diferencia es vital para lo que quiero explicar luego entonces si nosotros vemos cuál es la ventaja de estar en la zona ecuatorial con una plataforma de esta altitud vamos a decir bueno sólo nosotros podemos sacarle esa ventaja que es una ventaja comparativa no es una ventaja competitiva como todos ustedes saben la competitiva es del conocimiento que tiene la gente mientras que la comparativa es del lugar en que nos encontramos entonces aquí en este lugar estamos a una altitud que recibe varias características una la luminosidad toda la zona ecuatorial tiene la máxima luminosidad como todos sabemos no tenemos ni verano ni invierno y siempre estamos a la misma distancia del sol por tanto tenemos un clima estable primera característica el clima estable cuando nosotros comparamos las diferencias de temperatura que existe por ejemplo en Guayaquil la temperatura mínima por ahí es 16 grados la mayor es 36 grados hablando a la sombra la temperatura son 20 grados de diferencia entre la máxima y la mínima si vamos al caso de Toronto Toronto la máxima es 45 grados de temperatura en el verano y 45 grados bajo cero la mínima en invierno esos son los mínimos registrados por tanto la diferencia en Toronto son 90 grados y aquí la diferencia son 20 imagina este ejemplo lo pongo para que veamos que en cada además capa que se va formando por la existencia de los andes tenemos temperaturas estables sin grandes diferencias 20 22 grados 16 grados de diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima hay por ahí alguna excepción pero en general esa es la diferencia y del orden de 20 grados en el hemisferio norte y en el hemisferio sur las diferencias pueden ser de 50 80 90 grados esto nos permite a nosotros hacer cosas maravillosas primero podemos cultivar en cualquier época del año si aplicamos tecnología de agricultura con alta tecnología podemos producir en las fechas que nos parezca generalmente logramos hacer dos cosechas al año cuando en el hemisferio norte y en el hemisferio sur solo se puede hacer una cosecha pero hay algo más podemos escoger la fecha en que queremos que salgan los frutos los podamos los abonamos los ponemos agua aplicamos tecnología y podemos sacar esos frutos en las fechas precisas cuando cuando los otros no pueden producir entonces hay dos ventanas en las que nosotros podemos producir y abastecer el mercado mundial con nuestros productos que nadie más lo puede hacer y aquí viene la cereza del pastel la cereza del pastel es que a esta altura y en el ecuador sucede algo que es extraordinario que todas las noches la temperatura cae entre 10 y hasta 12 14 16 grados todas las noches baja la temperatura que estos se llaman los grados brick los grados brick son los que permiten la fijación de azúcar de sabor de color y textura a las frutas y también ayuda a fijar el aroma el color y el sabor a los productos agrícolas y por eso nuestros productos son extraordinariamente sabrosos de gran calidad y por tanto nosotros podríamos no solo ir a las ventanas específicas de de demanda donde el precio es más alto sino que produciríamos los mejores productos posibles entonces no hacemos eso sino que nos dedicamos a producir todavía que se yo papas y ganadería estamos desperdiciando las superficies agrícolas para producir cosas de altísimo valor mandarinas todo tipo de vallas como frutillas fresas frambuesas todo todo es el lote de cosas que podemos producir los aguacates de de gran calidad no no existe un aguacate de mejor sabor y calidad que el que producimos aquí no les hemos aplicado tecnología lo hemos hecho a la manera criolla si aplicamos tecnología podemos hacer cosas maravillosas entonces esto en la zona andina pero si bajamos hacia la costa tenemos una superficie gigantesca que es la península de Santa Elena con agua con todas las condiciones y porque no hemos llegado a un acuerdo con las comunidades dueñas de esas tierras es que no producimos pero es cuestión de llegar a compartir con la comunidad porque lamentablemente los empresarios hemos dicho o compramos eso y no tenemos nada que ver con la comunidad o no hay nada estamos desperdiciando unas oportunidades maravillosas entonces describo esto aparte de que hay muchas otras ventajas que podríamos discutir otro día describo esto porque creo que podemos aprovechar esto que dará trabajo a miles de personas a cientos de miles de personas que es lo que más necesitamos este rato pero además dará oportunidad a que los propios campesinos desarrollen sus negocios si es que entendemos que lo que tenemos que desarrollar son grandes centros de comercialización de los productos ecuatorianos en los que empresarios campesinos agricultores se junten y pongamos centros de acopio en Florida en Holanda en el Asia y podamos proveer de nuestros productos al mundo así que visto así las posibilidades de desarrollo del país son maravillosas visto así exactamente el campo es la salida la producción del campo la producción agrícola es nuestra es nuestra salida hablando hablando del campo tuviste una una oportunidad magnífica en el Chocó bueno cuando hablamos del Chocó hablamos primero de la biodiversidad y expliquemos ese elemento que es complementario a lo que acabo de describir este rato muchos países tropicales dicen que son los países que tienen la mayor biodiversidad del mundo y la verdad 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 es que el Ecuador es el país más biodiverso del mundo y voy a explicar por qué eso desencadena hacia allá pero hay todavía otros elementos cuando nosotros vemos el planeta ¿no es cierto? desde desde los polos donde tenemos la menor cantidad posible de especies ¿no es cierto? no es justamente que abundan las especies en los polos hay escasez por las condiciones climáticas tan adversas obviamente y hay algo de vida pero reducida la mayor cantidad de vida está en el mar en los polos y luego vamos subiendo hacia la zona ecuatorial conforme vamos subiendo va creciendo la cantidad de especies que existe por metro o por kilómetro cuadrado entonces en la zona ecuatorial en general del planeta de nuevo por donde recorrimos con el dedo el globo terráqueo es que tenemos la mayor cantidad de vida eso en todo el planeta entonces existen países que reclaman ser los más biodiversos Indonesia Brasil Colombia y Ecuador esos son los cuatro países más biodiversos del mundo pero sólo para poner un ejemplo el Brasil es gigantesco al lado del Ecuador Colombia es como cinco veces del territorio ecuatoriano Indonesia es como ocho veces del territorio ecuatoriano y resulta que por ejemplo Colombia es catalogado como el país que tiene la mayor cantidad de aves en un país y efectivamente es así ellos tienen aproximadamente 1960 especies de aves es el récord mundial el Ecuador tiene alrededor de 1600 especies de aves pero resulta que el Ecuador es la quinta parte de Colombia en superficie por tanto casi que les empatamos en el número pero una superficie que es la quinta parte el rato que le sacamos la proporción por kilómetro cuadrado bueno somos como cuatro veces más biodiversos en aves que lo que es Colombia y esto demuestra que el Ecuador es el centro de la biodiversidad del planeta porque aparte de estar en la línea ecuatorial y esta es la gran diferencia la línea ecuatorial es una línea así y armamos una cruz con las montañas de los antes entonces cuando esto lo ponemos así vamos a ver que la altura va dando nuevos nichos ecológicos pero nichos ecológicos de nuevo de clima estable cuando un animal vive en pongamos otra vez en Norteamérica en Canadá o en Alaska llega las señales del invierno y los que pueden trasladarse se trasladan sobre todo las aves las mariposas vuelan salen desde Canadá y cruzan hasta México las famosas monarcas que salen aterrorizadas del frío que se vienen para pasar ese frío en la costa del Pacífico mexicana las aves migran hacia el sur y los osos se meten en un hueco y pasan cuatro meses invernando porque si no hacen eso se van a morir pues del frío en cambio en el Ecuador lo que tienes es clima estable de diferentes temperaturas entonces allí los animales sí resisten diferencias de temperatura de 15 de 20 de 12 de 18 grados de temperatura para eso sí están adaptados y lo que se produce además es que como es un buen sitio para vivir han venido muchas especies a lo largo de los millones de años y compiten entre ellas y eso genera lo que se llama especiación cambio de las de las características de una especie para diferenciarse de la otra siguiendo los principios de evolución de Darwin por tanto cada vez tenemos más especies en un área pequeña cuando vemos por ejemplo la variedad de insectos que tenemos es simplemente fabuloso el grado de diferenciación en las plantas la cantidad de orquídeas que tenemos distintas es algo fabuloso porque todas pueden vivir en el mismo lugar pero tienen que diferenciarse para poder sobrevivir acoplarse y eso produce especiación entonces esta es la justificación de por qué el ecuador es el más biodiverso entonces con un clima maravilloso estable todo el año más la biodiversidad que tenemos más las diferentes culturas humanas que habitan el país con 15 comunidades indígenas con idiomas distintos todo eso resulta ser un atractivo maravilloso para una actividad que sin duda tiene que tener un desarrollo de gran calidad que es el turismo entonces aparte la agricultura de esta tecnología tenemos el turismo como una opción adicional y si ya queremos irnos a algo creo que bueno les cuento este más si ya queremos irnos a la parte de tecnología sin duda la capacidad de los ecuatorianos en el campo de la creatividad es muy alta el ecuador es considerado el país que tiene la mayor cantidad de emprendimientos en el mundo ¿qué le dirías a un emprendedor? bueno que es el lugar para estar pero claro hay que apoyarles y el problema de los emprendedores es que la mayoría fracasan la característica del emprendedor es que quiebra fracasa y vuelve e intenta pero ese espíritu del emprendedor es el que trae los grandes inventos y los grandes desarrollos entonces aquí hay una propuesta que quiero mencionarles de nuevo las ventajas comparativas de lo que podríamos hacer y la idea que cada vez va cobrando más fuerza aunque al comienzo parecía una locura es que el verdadero centro de lanzamiento de cohetes de satélites se haga en el ecuador que ese es el lugar adecuado para hacerlo ¿por qué? y comparemos la posibilidad de hacer un centro de lanzamiento en el ecuador y hacerlo en donde hoy en día se hace tal vez se hace la mayoría de los lanzamientos del mundo occidental que es el cabo Kennedy en la Florida ¿qué características tiene el cabo Kennedy? que está a nivel del mar y que está en el hemisferio norte en el borde del trópico en la parte más norte del trópico y entonces la mayoría de los satélites que se colocan son satélites geoestacionarios que no sea Pegaso que no sea Pegaso entonces los satélites geoestacionarios se colocan en la órbita geoestacionaria ¿qué quiere decir? que el satélite está colocado justo en un punto en que se mueve igual que el giro de la tierra a la misma entonces siempre está en el mismo lugar y siempre puede estar irradiando a una zona determinada con información ese es el principio pero la órbita geoestacionaria coincide que está sobre la línea equinoxial quiere decir que está justo encima de nosotros cuando disparan un cohete desde el cabo Cañaveral primero sale de el nivel cero cero metros al nivel del mar y tiene que ser un esfuerzo bestial para el despegue si despegara desde aquí despegara de los 3.500 o de los 4.000 metros de altura que ya se ahorraría ese combustible cada vez que hacen un disparo que es el del máximo esfuerzo esa es la primera idea la segunda idea es que cuando sale el cohete en en el cabo Cañaveral tiene que dar varias vueltas hasta encontrar la órbita geoestacionaria y soltar allí el satélite en el caso del ecuador dispararíamos el cohete justo debajo de la órbita geoestacionaria se dispararía el cohete soltaría primero saldría de 3.500 o 4.000 metros de altura primera ventaja menos combustible y la segunda cosa es que iría vertical soltaría el satélite y regresaría los nuevos cohetes del proyecto este de como se llama la empresa esta nueva de Elon Musk lo que hace es disparar y regresar el propio cohete para volverlo a usar así que aquí sería un disparo muy fácil porque subiría soltaría y bajaría nuevamente al mismo lugar fíjense otro ejemplo de la ventaja comparativa que tiene el ecuador no hay como hacer esto que les estoy contando con la combinación de ventajas en ninguna otra parte del mundo así que esto para poner y si seguimos pensando sobre cosas del ecuador vamos a descubrir muchas otras grandes ventajas que tenemos muchas muchas virtudes nadie conoce la ecología el ambiente el turismo has incursionado en todo últimamente tu bandera es Galápagos desde hace muchos años atrás tenemos 260 barcos de la flota pesquera chino con con manejo de con manejo de pesca artesanal nada recomendable como el palangre qué hacer qué hacer qué hacer para que realmente ahora estás conformando tú el equipo qué hacer para que realmente el gobierno del ecuador tome medidas y protejamos el santuario que tenemos en Galápagos tu lucha viene desde hace años atrás no ahora no el año pasado desde hace muchísimos años atrás esa es tu esa es tu bandera qué les puedes decir a las generaciones a esta generación a los chicos que se acaban de graduar ese mensaje contundente para aunar esfuerzos para que realmente podamos nosotros proteger este este santuario y no solamente este santuario sino tomar cartas en el asunto tenemos tú hablabas tú hablaste hace algún tiempo atrás sobre cuatro documentos cuatro documentos que se pueden poner en marcha para proteger las Islas Galápagos hay un hay un callejón hablabas tú de un callejón por donde pasan los peces donde pasan las especies protegidas qué hacer Colombia Costa Rica Ecuador qué podemos hacer a ver primero les cuento una una pequeña anécdota y es que una vez hace muchos años fui con mi familia a Atacames y salimos todos emocionados al día siguiente que llegamos del pequeño hotelito que estábamos a caminar por la playa y luego a meternos al mar y nos dio mucha pena ver que un buen tramo de la playa estaba contaminado con combustible había habido un derrame de combustible y había afectado una parte de esa playa y yo me quedé muy impresionado de esto y hice una promesa y le hice una promesa directo al mar le dije no yo tengo que hacer algo para para proteger el mar ecuatoriano algo algún rato voy a hacer y pasaron los años y fui nombrado director nacional forestal que en ese entonces era una dirección del del ministerio de agricultura era época de 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 león feroz cordero y que no era justamente un un amante de la naturaleza directamente y entonces yo estaba a cargo de los parques nacionales y fui a Galápagos y encontré un documento de en el parque nacional Galápagos en la biblioteca un documento de un estudio hecho por un biólogo marino norteamericano que había descubierto que había más diversidad biológica en el mar que en la superficie y había una razón para ello porque cinco corrientes diversas se juntan en las islas Galápagos que es una cosa extraordinaria y por eso vemos la mezcla de cosas que es increíble desde los lobos marinos californianos con los pingüinos que vienen de 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 la parte sur sur de de América o de de la Antártida y y lo mismo de peces que venían de la zona norte del del pacífico norte por la corriente del niño y entonces todo eso se junta ahí en Galápagos y esa es la característica primordial y por eso hay esa abundancia de vida tan extraordinaria entonces resolví yo trabajar en la declaratoria del área marina de Galápagos y ahí yo elaboré todo el documento le convencí al al ministro de agricultura y él le convenció al presidente de la república pero hasta eso yo ya me fui pero me reemplazó afortunadamente otro ex alumno del colegio alemán Manuel Kakabatze él él me reemplazó continuó con esto y en el año 86 se declaró el área marina de Galápagos esa área marina tenía 15 millas de extensión desde los puntos extremos y en el año 98 se extendió a 40 millas y claro luego de esto en el 2017 tuvimos la primera llegada de esta gran flota china que venía pescando desde el cono sur hasta el ecuador su objetivo de pesca principal es el calamar gigante pero el rato que no hay calamar pescan lo que se mueva y con las técnicas que sean entre esas el long line que tanto daño hace cierto logramos capturar un barco que ya nos llamó la atención del drama que eso representaba porque adentro habían 300 toneladas de tiburones que son los tiburones que nosotros estamos protegiendo en la reserva marina de Galapagos resulta medio tonto que nosotros hagamos ese esfuerzo y después venga una flota y deprede los bordes de lo que nosotros protegemos entonces ahora que está sucediendo lo que está sucediendo de nuevo dos ex alumnos del colegio alemán estamos encargados de esto Yolanda Kakabatze y yo estamos trabajando en hacer varias cosas importantísimas para que esto ya no vuelva a repetirse la primera el primer objetivo que estamos siguiendo es tratando de hacer una segunda área marina que espero que hasta diciembre esté ya concretada que es un área marina muy importante que une una cordillera que va desde las islas Galapagos hacia el noreste hacia Costa Rica a la isla de Cocos están muy avanzados ya los estudios y parecería que todo nos dice que vamos en esa dirección que vamos a tener ese resultado son 240 mil kilómetros cuadrados sea una superficie casi del tamaño del ecuador y la idea es que se proteja la migración natural que sucede a lo largo de esa cordillera de tiburones de mantarrayas de tortugas de ballenas que viajan entre Cocos y que es protegido también por Costa Rica y las Galapagos pero el tramo intermedio no está protegido y la idea sería evitar entonces que vayan barcos pesqueros a extraer esos peces mientras están haciendo la migración eso está muy avanzado y parecería que lo estoy muy optimista de que lo vamos a lograr la segunda cosa es tratar de cerrar este canal que existe entre las dos zonas económicas exclusivas la del archipiélago y la del continente ahí nos queda un canalito que es de doscientas millas que es donde están metidos los chinos entonces el primer objetivo es tratar de volver parte de la zona económica exclusiva a lo menos el piso del mar la plataforma marina porque eso permite el convenio actual de la combe mar extenderlo si es que demostramos que hay una cordillera ahí debajo y entonces está muy avanzado el estudio falta un poquito de tiempo para que eso se complete y entonces este rato no permite que se proteja la columna de agua pero creo que luego podemos establecer otras fórmulas para evitar entonces que entren en esta zona a futuro los barcos entre eso es la declaratoria de esta zona como zona especialmente sensible por estar al lado de las islas galápagos y eso en la instituto no sé cómo se llama o entidad marina internacional permite la declaratoria para evitar que hayan actividades sin control en esa área así que esto es un poco los objetivos que nos hemos trazado y estamos trabajando fuertemente en ello ese es un es un orgullo y un honor saber que dos ex alumnos de la trayectoria espectacular que tienes tú y obviamente yolanda que es tu compañera las promociones que están escuchando los ex alumnos que están escuchando pues saben ya que están estas manos a la obra manos a la obra en la defensa de galápagos entiendo que se han hecho reclamos diplomáticos están ejecutándose los cuatro documentos legales pacífico sur etcétera están haciendo una labor muy intensa y nosotros estamos haciendo el seguimiento pero claro nosotros no somos especialistas en ese campo más bien estamos trabajando en lo que podemos hacer pero coordinamos las dos cosas porque para la declaratoria por ejemplo del área marina binacional que puede ser de cuatro naciones en el futuro porque también hay una isla que es la isla de Coiba en Panamá y Malpelo en Colombia que podría ser parte de esta cordillera como zona protegida así que podría llegar a ser inclusive un acuerdo de cuatro naciones que todavía sería más espectacular pero vamos a hacer la parte gruesa primero que es con Costa Rica han habido ya diálogos importantísimos al más alto nivel de los cancilleres para concretar esta idea en el corto plazo tienes un país que te respalda una comunidad que te respalda además de la admiración y el cariño hablando un poco del cariño y la admiración de la comunidad tus compañeros hay alguien que está esperando hablar contigo saludarte en nombre de tu promoción vamos a darle la bienvenida a Patti que va a saludarte en nombre de tus compañeros hola Patti como están oyéndote a ti toda tu trayectoria que es realmente espectacular pero yo te voy a hablar un cambio por el otro lado por el lado humano por el lado de compañeros de amigos que conozco prácticamente toda la vida y Roque ha sido una persona muy querida por todos un hombre muy alegre muy cariñoso con todos y le hemos admirado porque ha tenido una visión del futuro excelente yo le estaba diciendo que es reinida lo que toca lo hace oro él ha trabajado durísimo desde luego para llegar a lo que está ahora y creo que desde su plataforma privada desde donde él está trabajando hace mucha más labor que en cualquier otro lugar yo le felicito porque es un hombre admirable todos le queremos todos le deseamos lo mejor y sabemos que calladamente él durante todos estos años ha hecho una labor tremenda muchas veces a mí me da pena decirlo pero ni siquiera le han agradecido y nosotros estamos todos los compañeros al tanto de su obra de su trabajo de toda la vida de lo que fue como compañero y durante estos más de 50 años que nos conocemos él siempre ha sido la persona que está para ayudarnos a todos para colaborarnos en todo entonces querido Roque un abrazo un beso en nombre de todos te queremos mucho te deseamos lo mejor para el futuro y admiramos tu obra que has hecho con Yolanda Yolanda fue nuestra compañera del colegio no en su época pero antes estuvo conmigo eso quiere decir que me tiré un año yo no ya llegaste más tarde no más porque eso es lo bonito de nuestro curso que somos prácticamente todos los que comenzamos en el colegio desde el principio hasta el final nos mantenimos todos unos pocos que entraron y salieron pero muy pocos pero Roque desde que estuvo desde que entró a nuestro curso fue parte del curso o sea no fue una persona a la que hubo que hacerle ningún pedido especial al contrario él fue parte del grupo desde el momento en que ingresó hasta el momento hasta ahora ¿no? Entonces felicitaciones querido Roque que Dios te siga bendiciendo y que todo lo que haga que haces con mucho cariño desde luego que salga Dios Muchas gracias querida Pati me ha emocionado mucho verte y este mensaje tan cariñoso muchas gracias la verdad es que las veces que nos reunimos los compañeros siempre es un momento muy especial y más bien yo les invito a todos los que nos escuchan que nunca pierdan el contacto con los compañeros del colegio es conforme pasan los años cada vez es más importante esa amistad y esos recuerdos tan bonitos de la época colegial así que guárdenlo como un tesoro en el corazón de todos ustedes yo a lo menos lo guardo así así que mil gracias querida Pati y tenemos recuerdos bastantísimos y también para ayudar en esta en la memoria de los que se les haya olvidado Pati ya tiene la colección de todas las fotografías imaginables sí algunas va el equipo a postear hay una algunas preguntas Roque muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente les pedimos seguirnos bueno en Instagram en YouTube va a quedar el conversatorio con Roque grabado hay algunas preguntas muchos saludos de muchísimas promociones gracias Roque un orgullo que nos representes consideras la presidencia teniendo el conocimiento que tienes del Ecuador como ecologista como ambientalista como empresario como has discusionado en como consideras representarnos como presidente de la república o en la alcaldía nuevamente bueno una de las preguntas de las tantas preguntas bueno la verdad es que últimamente me han venido a visitar todo a distancia por cierto pero diferentes grupos políticos proponiéndome la posibilidad de que sea candidato a la presidencia o la vicepresidencia y claro siempre le ilusiona a uno eso porque poder transformar en realidad todas estas ideas que creo que son comunes de todos nosotros es algo que realmente nos nos atrae y eso hay que siempre meditarlo y siempre hay que estar dispuesto a a trabajar por el país desde el lugar que corresponde este rato me invitaron a hacer parte de esta comisión yo no me demoré un segundo en dudar ni siquiera sino aceptarla porque creo que es nuestra obligación así que bueno si se presenta la oportunidad ahí lo veré con mucha seriedad el texto dice otro 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 de nuestros de salud gracias Roque por tu por tu liderazgo otra pregunta si en el área energética Roque para Galápagos cuál es tu opinión de la incorporación de eficiencia energética en el sector residencial y turístico el costo de la energía eléctrica en Galápagos llega a ser unas seis veces más en el continente por qué no se incentiva la incorporación de sistemas de microgeneración fotovoltaica en las casas y locales comerciales hoteles alineando así la demanda energética a ver ahí hay una coincidencia de las cosas que estoy haciendo yo tengo ya una planta fotovoltaica de 3,6 megas en la provincia de Imbabura que ha sido calificada en una en una feria tal vez la feria más importante de energía renovable en Inglaterra fue calificada en el año 2015 como la planta más eficiente del mundo y este rato nosotros un grupo de empresarios hemos estado haciendo una propuesta al gobierno para instalar en Galápagos una planta de 14,4 megas que cubriría el 80% del consumo de la isla Santa Cruz pero con baterías y hemos hecho una alianza con con dos empresas muy famosas la una es la una Tesla y esta es la verdadera Tesla no la mentirosa de la vez anterior con Tesla que es la que va a proveer de las baterías que tienen la tecnología más avanzada y han desarrollado todo el aspecto tecnológico y Total que es una de las grandes empresas que antes era petrolera y ahora es solo dedicada a energías renovables una empresa francesa así que ahí estamos haciendo una una propuesta y se abierte el concurso nosotros somos uno de los posibles oferentes se han presentado dos empresas y para octubre se tomará la decisión y se designará a una de las empresas concursantes así que de aquí a más o menos un año podremos ver en Galápagos a lo menos Santa Cruz casi exclusivamente cubierta con energía solar que sería una cosa extraordinaria así que en esa dirección se está trabajando y eso va a ser una realidad de aquí a un año Muchas gracias Roque por tu pregunta tú mismo construiste una planta portovoltaica la más deficiente del mundo te preguntan ¿en qué año? Esto fue en el 2015 2014 la construimos en el 2015 se puso a operar pero es una planta pequeña de 3,6 megas pero de nuevo volvemos a lo que yo les dije la ventaja comparativa es imposible nunca nos creyeron los chinos y los alemanes y los españoles que son los proveedores de los equipos nunca nos creyeron que íbamos a lograr esos niveles de productividad de energía solar porque las cifras eran mucho menores en cuanto a la eficiencia con los mismos equipos la diferencia no está en que somos unos empresarios geniales ni cosas por el estilo es el lugar en el que estamos aquí tenemos mucho más energía solar entre otras cosas por eso tenemos que cuidar nuestra piel para que no nos dé cáncer a la piel por la cantidad de energía solar que hay pero desde el punto de vista energético eso es maravilloso y esa es la razón por la que hemos logrado ese premio y es por el lugar no es tanto por la tecnología una vez más ahí estás demostrando la visión que tienes tú del futuro el turismo totalmente afectado nos dice ¿cómo ves tú la recuperación en el campo turístico? es complicada la recuperación por varias razones la primera es que yo no veo que haya recuperación que no sea muy marginal con turismo nacional los próximos meses yo creo que realmente la recuperación viene desde el día en que estén ya totalmente disponibles las vacunas antes de eso es tan complejo tan difícil el viaje que a la mayoría de los turistas se les vuelve un dolor de cabeza solo pensar en hacer el viaje y entonces yo calculo que entre enero y febrero el año próximo comenzaremos a tener un flujo más o menos razonable y volverá a funcionar el turismo como tal sin embargo hay una amenaza muy grande a futuro en el turismo que nosotros no habíamos calculado producto de la pandemia y es que justamente lo que estamos haciendo este rato juntando a tal vez miles de personas en un diálogo y sobre todo la facilidad que existe de estas formas de reunión hace que el viaje de negocios se vuelva prácticamente inútil que lo pensaremos diez veces si vamos a hacer un viaje a Nueva York a una reunión de dos horas y regresar de nuevo eso le toma uno o tres días para una reunión de dos horas esa reunión este rato nos conectamos como nos hemos conectado esta mañana y la hacemos en dos horas punto y ya nos podemos dedicar a otras cosas sin el costo además del viaje pero esto es sumamente grave para las líneas aéreas lo más probable es que haya un colapso primero del número de líneas aéreas y el número de vuelos porque no van a haber ya sino muy poquitos viajes de negocios y los viajes de negocios son los que subsidian al viaje del turismo porque el viajero de negocios no pregunta cuánto cuesta la tarifa para irse al viaje porque es un viaje que tiene una fecha inmediata y él se sube al avión y se va y no importa el costo el turista no hace eso sino que con mucha anticipación reserva paga busca el precio más bajo posible paga con millas o sea toda esta serie de mezclas y las millas generalmente se consigue de los viajes de negocios que uno se hace y que paga la empresa entonces va a haber un verdadero colapso de lo que o más bien dicho una nueva forma de funcionar de las líneas aéreas y entonces el turismo va a tener un problema central y es que los viajes de larga distancia van a volverse sumamente caros entonces solo el sector de nivel más alto económico en el mundo va a ser los viajes turísticos a regiones lejanas la mayoría de la gente lo que va a hacer es turismo de vecindad que se llama ya sea turismo interno o turismo hacia los países vecinos entonces vamos a tener mucho turismo colombiano y peruano y nosotros vamos a irnos al Perú y a Colombia pero viajes a Europa cada vez van a ser más difíciles al Asia al África va a ser algo muy complicado por el costo que va a tener y entonces también el turismo tiene que acomodarse el turismo ecuatoriano ya internacional a recibir al nivel más alto de los turistas y tendríamos que entonces hacer pequeños hoteles de un nivel de alta calidad porque esos son los turistas que van a llegar por el costo que va a tener el pasaje eso va a cambiar muchísimo en el futuro muchísimas gracias roque nelson freile estupenda la misión de yolanda y roque frente a los pesqueros chinos de hoy y del futuro no se concreta una defensa y vigilancia de la región estudios e informes deben ir más allá de la forma escrita los cuatro países si se integran deben aportar con fondos para realizar un permanente monitoreo y vigilancia un saludo a mi compañero y íntimo amigo nelson y a priscila bueno la verdad es que hay varias cosas interesantes que he aprendido en estos días yo no sabía pero he tratado de meterme a fondo en entender cómo funcionan estos temas la primera cosa es que hay una preocupación mundial por el agotamiento de los recursos pesqueros que cada vez es más dramático porque varias flotas entre esas la flota china que no tiene 260 barcos ojo tiene 16 mil barcos que están operando en todos los mares y entonces la reducción de la masa ideológica cada vez es mayor y ya es un problema muy grande se ha demostrado que construir reservas marinas es algo muy bueno porque entonces se produce lo que se llama el spillover esto es de ahí salen los peces que pueden ser pescados este rato hay el nuevo programa que se llama 30-30 y es que pasemos del 10% de áreas marinas protegidas que existe de los mares del mundo a un 30% para el año 2030 por eso se llama 30-30 y acaba de crearse el fondo del planeta azul que Inglaterra acaba de aportar 500 millones de libras esterlinas para respaldar la construcción de nuevas reservas así que eso es parte de lo que hay que hacer y en el planeta completo y nosotros vamos estamos ya en conversaciones con el gobierno británico para poder recibir este respaldo justo para esta reserva que estoy describiendo y luego para ver si podemos cerrar la columna de la cordillera de Carnegie que se llama que va desde Galápagos hasta el continente y esa zona también declararla como protegida al momento que las leyes marinas nos permitan así que hay un trabajo interesante y hay que dedicarle el tiempo más allá de la presencia de la de la flota porque repito se va la flota la flota se va a ir en unas dos semanas más tres semanas más ya se irá y nosotros nos olvidamos no hay que olvidarse hay que seguir insistiendo sobre ese tema muchas gracias otro ex alumno Marco Topanta Roque ¿cómo incentivar el uso de tecnologías innovadoras en la producción agrícola ecuatoriana para una producción sustentable enfocada en la sierra ecuatoriana? muchas gracias bueno pintando el futuro que tenemos haciendo lo que estoy haciendo yo con ustedes contándoles las grandes opciones que tenemos nosotros de hacer esa producción porque ya tenemos una experiencia muy importante con las flores y hay una tecnología muy avanzada que si esa le aplicamos a las frutas o a las plantas aromáticas que podemos exportar o a las orquídeas hay miles de opciones de producción que tenemos si aplicamos esa tecnología que ya está en el país podemos desarrollar muchísimo pero hay que tratar de llegar al campesino hay que tratar de apoyarle y garantizarle un precio mínimo constante porque el problema es que hacen un esfuerzo bestial consiguen un crédito comienzan a producir y de golpe caen los precios de los de los productos agrícolas y al comercializador le importa un comino entonces hay que desarrollar centros de comercio que garanticen un precio mínimo de tal manera que cuando los precios son altos se crea una reserva para los momentos de precios bajos y eso le dé garantía al campesino de que siempre va a tener oportunidades de producir y cubrir sus costos y hacer una razonable utilidad muchas gracias por tu respuesta Roque ¿cómo podríamos contactarnos directamente con Roque para tratar los temas energéticos ojalá nos pueda enviar sus contactos ¿por qué medio? bueno porque les mandan mis contactos a los compañeros del colegio yo encantado para poder atenderles nos das tu email por favor claro sí es rsevilla arroba futuro punto com punto s repito rsevilla en minúsculas arroba futuro punto com punto s en 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 pantallas entonces el contacto de Roque rsevilla arroba futuro punto com punto s está correcto Roque cuando eras alumno ha cambiado tu visión del país de ese entonces ahora ¿qué les dirías a las nuevas generaciones? pregunta un ex alumno de la flamante promoción 2020 bueno de hecho cambia cambian las cosas pero lo que yo diría es que lo más importante es tener la capacidad de irse adaptando a las nuevas circunstancias sin duda todo el tiempo está cambiando o sea si eres un alumno que acabas de graduarte lo que ves ahora o lo que viste cuando no sé si ya estábamos en la pandemia cuando te graduaste pero si te graduaste antes de la pandemia una era la situación y cuando salgamos de la pandemia va a ser otra y esa capacidad de adaptarnos rápidamente y no bajar la guardia es la que te va a dar la oportunidad de salir adelante y esto va a suceder muchas veces en tu vida sin duda ha pasado en la mía y yo creo que mientras más rápido nos adaptemos a lo nuevo dejamos de ser viejos porque no es asunto de edad yo estoy metido en las más avanzadas tecnologías yo soy presidente de una organización que se llama Endeavor que lo que hace es justamente recibir la información de todos los emprendimientos extraordinarios para apoyarlos y estoy enterado de esos emprendimientos y cada vez veo que el mundo se acelera enormemente me he pasado leyendo en estos días un libro sobre blockchain para ver cómo introducimos el blockchain en el Ecuador para eliminar entre otras cosas la corrupción para acelerar todo el negocio financiero y estar realmente en la punta de la tecnología así que adaptarse adaptarse todos los días de todo lo nuevo siempre estén atentos y aprendan de ello muchas gracias por tu respuesta aquí dice Fille Grise aus Deutschland de ex alumnos que están viviendo muchas gracias pan que sea ¿cuál es tu lema de vida? mi lema de vida es siempre tener la ilusión a flor de piel eso es lo que me impulsa yo no puedo estar con los brazos cruzados por ejemplo cuando llegó esta pandemia yo estaba aquí encerrado aquí en mi casa viendo las escenas dramáticas de lo que pasaba en Guayaquil decidí ese rato ocurrió formar un fondo de 20 millones de dólares y llamar a los amigos para recoger 20 millones de dólares no he logrado los 20 pero si he levantado 8,3 millones de dólares y hemos dado comida a 177 mil personas hemos construido hasta el momento 8 centros de triaje y están en construcción 20 más hemos dado equipamiento a miles de miles de médicos enfermeros enfermeras policías recolectores de basura hemos dado equipamiento médico para la junta de beneficencia para el hospital Bacortiz bueno hemos traído las las pruebas tanto PCR como rápidas y estamos ahora fabricando la prueba ELISA aquí en el Ecuador con la universidad central conseguimos la la entrega de la de la técnica para hacerlo y lo estamos produciendo ahora vamos a producir 250 mil pruebas así que yo no me paro si hay una posibilidad de hacer alguna cosa nueva pues estoy listo para hacerlo como decía yo hace mucho más que el gobierno me felicitaciones nuevamente bueno ese es el común el común denominador alguien pregunta entonces la comunidad del colegio alemán nos distinguimos justamente por este gran común denominador eres un gran ejemplo nos enseñaron a ser responsables con la comunidad a ser solidarios y es lo que viene haciendo también la asociación de exalumnos ser solidarios responder en las crisis gracias por tu gran liderazgo Roque este es el lema de vida entonces no perdamos la ilusión y no perdamos la ilusión de que mantengas tu cercanía con todos nosotros ¿qué recuerdos tienes de ese entonces de tu colegio de tus compañeros de los lectores la disciplina bueno tengo muchos recuerdos tengo el recuerdo de un paseo que hicimos a Salinas y del bikini que usaba la pati en ese en ese paseo no tengo muchos recuerdos lindísimos de 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 mi profesor de física que fue maravilloso un profesor extraordinario así que y de de varios de nuestros profesores que fueron fueron maravillosos ¿no? yo no no me olvido de ellos y siempre que los veía era un abrazo cordial que que teníamos con con ellos así que eso eso es parte de nuestra de nuestra historia y de nuestra ilusión de los compañeritos bueno de los compañeritos mejor no porque son un peligro público todos pero pero todos grandes amigos y amigas que que hasta ahora estamos juntos y algunos que que ya se han ido lamentablemente y que los tenemos en nuestro corazón la disciplina ha variado ha cambiado pregunta ¿tú crees que ha cambiado o el colegio alemán mantiene como un denominador de disciplina de responsabilidad de solidaridad bueno yo le soy sincero me es difícil comparar porque tengo este rato cuatro nietos que son alumnos o que lo van a hacer del colegio alemán uno va a entrar ahora y tres ya son alumnos del colegio alemán pero son chiquititos y y veo que si tienen una disciplina respecto de del del análisis de las cosas de cómo piensan que creo que es la disciplina de fondo esa es la disciplina que hay que mantener que no es tanto la 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 del día a día la la que enseñan los papás por eso están los papás pero los colegios tienen que ayudar a desarrollar una un pensamiento disciplinado y creo que en este sentido la educación alemana es extraordinaria yo yo recibí esa educación yo me eduqué estuve total siete años en Alemania y cinco años estuve en la escuela alemana en Hamburgo y creo que de ahí me viene mucho de la disciplina que tengo yo siempre digo esa es parte del espíritu alemán que es de gran beneficio en la vida a lo largo de nuestra nuestro recorrido por la vida el ser ordenado disciplinado constante no no amilanarse no echarse para atrás esas son las grandes enseñanzas que yo he recibido de la cultura alemana muchas gracias roque se nos va terminando el tiempo te agradecemos muchísimo muchísimo por tu intermedio y pues roque al tener tantas tantas cosas en mente trabajando tanto en tantos meses esperamos esperamos que no despertes la posibilidad de que tomes las riendas de este país te necesitamos y también Quito merece un alcance como tú muchas gracias y muchas gracias por la entrevista ha sido muy agradable para mí estar con ustedes y les mando un abrazo muy especial muchas gracias muchísimas gracias a ti roque y agradecemos también obviamente a nuestros auspiciantes a páramo que está dando pena con su producto especial muy que es muy 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 les recomiendo que les recomiendo las buenas también déjame leerte saludos de la promoción 62 Rodrigo Salgado la promoción 63 saludos de la 64 eres un líder desearíamos de todo corazón que tomes las riendas de este país Quito que merece un alcalde como tú te abrazamos te queremos eres gran líder muchas gracias Roque gracias por esta oportunidad gracias por concedernos este espacio un saludo especial de la comunidad en Alemania de todos los alumnos que nos estamos escuchando y viendo con mucha atención desde Calzú de Alemania y una comunidad de alumnos estudiantes en este momento allá un último mensaje si tu tiempo nos ayuda ¿qué mensaje darías a la comunidad a la juventud? ¿tú crees que está en nuestros hombros el peso de sacar al Ecuador adelante? bueno tal vez el mensaje que les digo y los digo con toda sinceridad es que es un verdadero privilegio haber estudiado en el colegio alemán es una una suerte porque es la base del éxito futuro eso lo deben cuidar muchísimo y el otro aspecto que creo que debemos tener es el amor por nuestro país por esas características tan excepcionales si hemos tenido la suerte de nacer en este país debemos cuidarnos y darnos cuenta del valor tan extraordinario que tenemos a veces somos críticos brutales del país pero no nos damos cuenta en cambio la maravilla que encierra este país en su gente en su ecología en su belleza y en su clima todo eso es un regalo que recibimos todos los días y que debemos estar profundamente agradecidos así que cuidemos de nuestro país cuidemos de nuestros conciudadanos y sobre todo comprometámonos para sacar adelante este país desde el lugar en que estemos yo creo que esa debe ser nuestra misión muchas gracias nuevamente insistimos alcalde seguimos insistiendo yo ya le dije que con quien quiera que vaya sería un binomio de lujo muchas gracias creo que voy a tener aquí la agencia de campaña bueno les agradezco mucho a todos y les mando un abrazo muchas gracias adiós adiós muchas gracias gracias gracias